Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro Y bueno, aquí ahora para complementar un poco al respecto de lo que es enviar dinero desde Western Union a cualquier parte del mundo Pero específicamente desde el Perú, porque acá es donde me encuentro y puedo mostrarles todas estas herramientas Sin embargo, ustedes van a poder corroborar esta información en los diferentes países donde se encuentren Y como así, bueno, con la aplicación de Western Union, aquí nosotros nos vamos a poder dar cuenta Por ejemplo, qué países aceptan que desde la app yo pueda enviarle dinero directamente a su cuenta bancaria Y además poder pagar con tarjeta de débito o crédito sin necesidad de salir de casa Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos países ¡Vamos con el vídeo! Muy bien, al abrir nuestra aplicación, recuerde que hay un vídeo anterior Y por aquí mismo arriba lo van a estar viendo Que ahí pueden ustedes fijarse para crear una cuenta en la app de Western Union Si aún no la has creado, te invito a que veas ese vídeo para que puedas crear tu cuenta Y así poder hacer las transacciones Bien, una vez que ya has creado tu cuenta Al abrir la aplicación, le vas a dar aquí donde dice enviar dinero Entonces, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres Según la aplicación está para Latinoamérica, para Europa, Norteamérica Dependiendo el país donde te encuentres Ahí es donde vas a verificar la siguiente información Por ejemplo, yo aquí estoy en el Perú Y si quiero enviar dinero a Estados Unidos Aquí me voy a dar cuenta si la aplicación me permite hacer eso Esto estamos hablando aquí con la aplicación Y luego les voy a comentar algo al respecto Porque tengo aquí unos folletos que me entregaron en una agencia de Western Union Entonces cambia un poco lo que es por la app directamente Y también en una agencia Entonces, bueno, primero por la app Quiero enviar dinero a Estados Unidos Si quiero enviar, por ejemplo, recuerden Vas a enviar dinero en la moneda local En este caso por la app te dice es Bueno, enviar por la moneda local Pero en la agencia puedes enviar en dólares directamente Entonces, al enviar dinero por la moneda local Acá en el Perú Que es lo que te aparece acá en la app En este caso soles Si quiero enviar 100 dólares a Estados Unidos Entonces tengo que enviar en soles 410 soles 410 soles Y me da 100 dólares estadounidenses Entonces, si lo quiero enviar a una cuenta bancaria Me va a permitir a mí Para poder llegarle a esa persona en la cuenta bancaria Únicamente puedo pagar con tarjeta de crédito o débito Pero Visa En este momento solo aceptamos pago con la tarjeta de débito o crédito Visa Recuerda, ¿no? Ahí está Para que la persona reciba directamente una cuenta bancaria Entonces, ahí está Pero dice Oye, pero yo no tengo tarjeta de crédito o débito o Visa Entonces la persona no va a poder recibir su dinero en la cuenta bancaria Ahí tendrías que decir que la persona cobra el dinero en efectivo Y entonces cuando le dices que la persona vaya a una agencia Y cobre el dinero en efectivo Entonces te da la opción de que pagues el dinero en efectivo en la agencia O lo pagues con la tarjeta de crédito o débito Obviamente en la comisión te ahorras aquí Te vas a ahorrar entonces 8 soles 8 soles Ok, fíjese Aquí estamos hablando de soles peruanos Esto equivale aproximadamente a 4 Perdón, 3 dólares 3 dólares La comisión si la pagas en la agencia directamente O si la pagas con la tarjeta de débito o crédito Son 5 dólares Es decir, te ahorrarías 2 dólares Ahí está Entonces Ok, suponte La persona entonces que lo cobra en efectivo Yo voy a la agencia y pago en efectivo Entonces aquí doy siguiente Si doy acá siguiente Listo He determinado que eso lo voy a hacer de esa forma Entonces coloco nombres y apellidos de la persona Recuerde Agregar Y luego finalizar la transacción Porque ya se supone que Si no has agregado Si no has hecho ninguna transacción En la primera transacción que hagas Ahí te va a pedir el documento con que lo vas a hacer Con que te registraste por primera vez Entonces como te has registrado por primera vez Y no has hecho ningún pago Cuando hagas tu primer envío o transacción Te va a preguntar con qué documento de identidad Y ese es el documento que va a quedar Ya en esta cuenta Bien sea por pasaporte Con DNI si eres peruano O venezolano naturalizado Acá pues Nacionalizado O si extranjero Bueno Carne de extranjería Pasaporte Cédula de identidad venezolana Inclusive Entonces ya hay Agregar Siguiente Y ahora ¿Qué es lo que te vas a ahorrar en sí Cuando pagas por la aplicación? Te vas a ahorrar el hecho de ir hasta allá Y darle los nombres a la persona Que voy a enviar a tal país No Ahí sencillamente Una vez que haces la transacción Culminas la transacción Vas a ir hasta allá Y sencillamente dices Oye Inicie una transacción Por la app Y el que está allí Te va a decir Bueno Dame el número de teléfono Entonces Número de teléfono Y con ese número de teléfono Ahí va a salir la transacción Ya lista Nada más De cancelar Ahí Ese es el tiempo que te vas a ahorrar Cuando lo haces por la app Ahí está Listo Eso Para que tengan en cuenta Entonces ¿Cómo saber Qué país reciben Este cuenta Desde la app Directamente En su cuenta bancaria? Entonces Eso lo vas a saber Por acá Seleccionando aquí arriba Enviar a Por lo menos Desde Perú Enviar a Y entonces Selecciona El país que quieras enviar Por ejemplo Si quiero enviar a España Quiero enviar dinero a España Vamos a ver 410 soles ¿Cuánto es allá En euro? Bueno 99 Aquí está 99.56 euros Y Aquí está Puedes cobrar un efectivo A la persona O también A una cuenta bancaria Y para la cuenta bancaria Igual Solamente permite Que lo pagues Directamente en tu casa Con tarjeta de crédito O débito Y aquí está La comisión Aquí está Por ejemplo Supónganse Que quiero Enviar ese dinero Ahora Quiero mostrarles La diferencia En lo que vas a pagar De comisión Tanto cuando Vas a la agencia Directamente O sea No usas la app Sino que vas a la agencia Directamente Vamos a ver Esas comisiones Por ejemplo Esto Si voy a enviar Dinero a España Si voy a enviar Dinero a España Entonces Acá Me dice Por ejemplo Voy a enviar Dinero a España Aquí me dice 410 soles Que equivale a 100 euros 100 euros Muy bien Casi como 100 dólares 101 dólares Acá Te fijas Vas a pagar Una comisión De 20 soles 19,90 Eso equivale A 5 dólares 5 dólares Vamos a ver 5 dólares Acá Que van a estar Viendo en pantalla También Tengo las tarifas Las tarifas De envío A cuenta bancaria Desde una agencia Directamente Ahí lo van a estar Viendo en pantalla Dice De 0.1 dólar Hasta 200 dólares Hasta 200 dólares Pagas una comisión De 4.90 dólares Es decir La misma comisión Aquí estás Aquí 5 dólares 4.90 Si lo haces Directamente Desde la agencia Desde 201 Hacia adelante Hasta 500 dólares Desde 201 Desde 200.01 Hasta 500 dólares 9 9,90 Vamos a ver Aquí Muy bien Ahora vamos a ver Vamos a comprobar eso Vamos a enviar Más de 200 euros Supóngase Vamos a enviar 900 soles Que se van a transformar Para España Vamos a ver Para España Vamos a ver Cuántos son Son 219 euros Y entonces Aquí me dice En esta tabla Me dice De 200 dólares Hasta 500 Pagas 10 dólares Vamos a ver acá En cuanto a Cuenta bancaria A ver Cuenta bancaria Y entonces Aquí me dice Si se fija Me dice Que voy a pagar Una comisión De 50 soles 50 soles Voy a pagar Por la app Este De comisión 50 soles Equivalen Un poco más De Este 10 dólares Es decir 12 dólares 50 13 dólares Mientras que Si vas Directamente A la agencia Allá vas a pagar Solo 10 dólares Entonces Ahí Porque a veces Bueno Ustedes saben Desde la app No vas a tener que salir De tu casa Sencillamente Lo haces Y listo Pero Mientras que Aquí es Directamente La agencia Llenar todos los datos Allá Decir a donde Lo vas a enviar Y entonces Cancelas Una comisión De 10 dólares Ahí vemos Entonces Las diferencias Y entonces De 500.01 Hasta 7500 Acá En la agencia Directamente Vas a pagar 19,90 dólares Y aquí Vamos a ver Cuanto se transforma Eso Eso para que vean Las diferencias En cuanto A las Comisiones De estos De los envíos Por Western Union Tanto desde la app Directamente Sin salir de tu casa O Desde la agencia De Western Union Directamente Entonces Obviamente De la comunidad De tu casa No tendrás que salir A ninguna agencia Vamos a ver Si por ejemplo Quiero enviar 3000 soles Vamos a ver Cuanto se traduce Eso En euro Esto es para España Aquí Se fijan Que estas tasas Son para las principales Cuentas En los diferentes Países Aquí está 738 euros Y dice De 500 dólares Hasta 7500 Vas a pagar En la agencia Ahí lo pueden observar 19,90 dólares Entonces Aquí pagarías 99.90 soles Significa Que vas a pagar Alrededor De 25 dólares Por ahí Mientras que aquí Pagas 20 Aquí vas a pagar Alrededor De 22 23 dólares También 23 dólares También Porque el cambio Está a 4 Entonces Por ahí Más o menos Se va Viendo Que 3 dólares 4 dólares La diferencia Para En cuanto A las comisiones Entonces Esto Para que Tengan En cuenta Un comentario Por allí Dice Oye Estoy en México No puedo Tengo que Necesariamente Ir a la agencia No me deja pagar Con tarjeta de débito O crédito Esto depende El país Donde se encuentre Entonces Ahí es donde Vas a lograr Hacer Las transacciones Bien sea Directamente A la cuenta De la persona Sin salir De tu casa Así que Puedes verificar En la app Desde el país Donde te encuentras Entonces En este folleto Dice acá Que Desde la agencia Pueden enviar dinero Dice acá Ahora con Western Union Puedes enviar dinero A una cuenta bancaria A más de 70 países Ya Más de 70 países Puedes enviar dinero Directamente A una cuenta bancaria Puedes usar la app O también Puedes ir directamente A la agencia De Western Union Más cercana Y ahora rápidamente En cuanto a Venezuela En Venezuela Por ejemplo Si fui Hice una pregunta Al respecto De eso Si quiero enviar dinero A Venezuela En Venezuela Si lo haces Por la app Solamente Les va a llegar A la persona En Bolívares Y tienen que ir A la agencia No va a llegar A ninguna cuenta bancaria En Venezuela No En Venezuela Por ejemplo Quiero enviar dinero A Venezuela Quiero enviar esa misma cantidad A 3.000 soles Dios quiera que algún día Lo pueda hacer Y entonces En Venezuela Recibirían 6.390 bolívares Pero solamente Ahora se van a fijar Que aquí Que aquí Me da Solamente Que la persona Pueden cobrar Dinero En efectivo Necesariamente Tienen que ir A una agencia De Western O agencias De Zoom Que son aliados De Western Union Y cobrarlo En efectivo Pero yo Acá si lo puedo Pagar con la tarjeta De débito Y pagaría Una tarifa De 100 soles O si pago El dinero En efectivo Miren la diferencia Tan increíble Acá Por supuesto Que ahí yo preferiría Hacer la transacción Por la app E ir directamente Allá Solamente Con mi número Telefónico Y pagar el dinero En efectivo Porque miren la diferencia Es el doble La diferencia Pagar dinero En efectivo Son 48 soles 48 soles Mientras que Si lo pago Con mi tarjeta De débito O crédito Voy a pagar 100 soles Entonces es preferible Enviar ese dinero O sea Hacer la transacción Por acá Yo digo No Yo pago el dinero En efectivo Le doy siguiente Le doy siguiente Lleando los datos De la persona Siguiente Terminar la transacción Y voy a la agencia Y allá llevo mi dinero En efectivo Lo llevo Sin necesidad De hacerlo Por la tarjeta De débito O crédito Porque Si me quiero ahorrar 52 soles Entonces lo hago Por acá Pero eso depende De cada quien Por la comodidad Porque no tienen tiempo O porque van a usar Una tarjeta de crédito Y la quieren utilizar Bueno Lo pagan Entonces su comisión De 100 soles Y Ahora Pero Quiero que la persona En Venezuela Reciba dólares Entonces para ello No puedes hacerlo Por la app Sino que tienes que ir Directamente a una agencia Bancaria Y allí A una agencia Perdón A una agencia de Western Y ahí la cosa Si cambia Porque para Venezuela Si Las comisiones Son otras Y son un poquito Más costosas Que a otros países Fíjense usted Para Venezuela Si Ahí lo van a estar viendo Desde una agencia La persona Si va a poder recibir Dólares Directamente en la agencia Nada vas a hacer Por la app Si no en la agencia Entonces si vas a enviar Hasta 51 dólares Tienes que pagar 2,90 dólares De Este De Comisión Si vas a enviar Desde 51 Hasta 101 dólares Vas a pagar 4,90 Ahí lo pueden observar Si vas a enviar Desde 101 Hasta 202 Vas a pagar 10,90 Y si vas a enviar 202 A 505 19,90 Y a partir De 505 dólares En adelante El 3% De la cantidad Que vas a enviar Bastante alta La comisión Con respecto A otras cuentas En otros países Bien Esto ha sido todo Espero que sea De mucha utilidad Si te ha gustado el video Dale like al video Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y activa la campanita Para que te avise Cuando haya un nuevo video En este tu canal Rey PC Pro Cualquier duda Lo puedes hacer Al comentario Y a la brevedad posible Estaré contestando Que tenga un feliz Fin de semana Nos vemos en una próxima Oportunidad Chau chau